Bienvenidos, amantes de los videojuegos y de las Heavy Machine Guns. Hoy vamos a ver lo que en un principio tendría que haber sido una excelente noticia, la presentación de un nuevo Metal Slug, la que parecía que iba a ser la vuelta de esta saga por la puerta grande, pero al final se ha vuelto una noticia más bien agridulce. Y quiero aclarar una cosa antes de seguir con el video, no voy a criticar a este juego de una manera negativa por ser un juego de móviles, yo no tengo ningún problema con que un juego sea para celulares, mientras esté bien hecho, por supuesto. Pero tras analizar en profundidad el trailer de presentación, hay algunas cosas en su gameplay que me han hecho ver que este juego va a ser toda una cagada, que no va a gustar nada a los que somos fans de estos juegos desde hace ya décadas. ¿Y por qué digo esto? Quedaros al video que os lo voy a contar todo punto por punto. Pero antes de las malas noticias, vamos con las buenas noticias, ¿os parece? Vamos a ver que tiene de bueno este juego, o por lo menos vamos a ver que es lo que nos han dicho desde su productora, desde una manera lo más objetiva posible. Todo este asunto empezó hace ya meses, recordaréis que aquí, en La Poción Roja, publicamos un video hablando de que SNK había anunciado el retorno de algunas de sus franquicias. Entre ellas estaba nuestro querido Metal Slack, y decían que no iban a ser ni uno, ni dos, ni tres, sino tres los juegos nuevos que iban a sacar, y que no nos preocupásemos, que incluso iban a sacar alguno para consolas. Con esas declaraciones ya deberíamos habernos preocupado, o por lo menos, haber sospechado que el gran peso de este supuesto resurgir de la saga iba a estar apoyada en los dispositivos móviles. Pero bueno, tampoco es que nos sorprenda en gran medida. Lo que nos han vendido desde SNK es que el juego vuelve con una nueva entrega en forma de remake, un remake en tres dimensiones que mantiene la esencia de siempre, con nuevos graficazos y efectos más acordes a los tiempos y plataformas de hoy en día, que ya os digo yo que las plataformas son para iOS y para Android. El resultado de esto es Metal Slack Cold G, y que se supone mantiene las peculiaridades del mítico juego que triunfó en los arcades, pero todo esto modernizándolo. Tenemos aquí entonces una versión exclusiva para móviles, con un rediseño tanto de jugabilidad como en sus gráficos, y también en sus personajes. Además de esto, van a incluir nuevas armas, como el poder de congelar, que se muestra en un punto del tráiler. También en la presentación se nos vende como gran novedad que han incluido algunos mapeados en unas completas 3D. Así podemos ver unas imágenes del protagonista moviéndose por un mapeado bastante diferente al original, un mapeado en tres dimensiones, y parece poder interactuar con otros personajes. Esto salta a la vista que va a ser el típico lobby de entrada al juego, donde poder interactuar con otros personajes o incluso otros usuarios, y por supuesto, comprar cosas para el juego. De ser así esto último, podríamos apostar a seguro que el juego va a ser gratuito e incluirá compras dentro de la aplicación a modo de nuevas armas, munición y vestimentas. Vamos, el típico juego free to play de móviles. Y hasta aquí os puedo contar de lo bueno del juego, o por lo menos de lo más o menos neutro. Esta es la información más objetiva que nos han facilitado los creadores. Ahora pasemos a desgranar el tráiler y a contaros todo lo malo y las cosas extremadamente diferentes al clásico que va a traer este nuevo Metal Slug. Desde la desarrolladora nos han dicho que esto va a ser como un remake, un soft remake en sus palabras literales. Si vemos el tráiler, puede darnos la sensación de que el juego va a ser como una especie de reimaginación de los primeros Metal Slug. Pero lo que en realidad va a ser es un juego gratuito lleno de micropagos donde nos van a ofrecer fases sueltas de los primeros Metal Slug, concretamente del Metal Slug 1, 2 y 3. Ni más ni menos. Olvidaros de que el juego tenga alguna historia, o de que la correlación entre las fases jefes o enemigos tengan algún sentido. Aquí lo que han hecho es todo un ejercicio de vagancia creativa. Literalmente han cogido las fases más famosas de los tres primeros Metal Slug y te las ofrecerán para que las rejuegues una y otra vez. Y no te esperes que todas estas fases estén siempre disponibles. Te irán ofreciendo un par de fases cada día que serán las que estarán disponibles e irán rotándolas. Porque así es como trabaja la compañía que está haciendo este juego. Así funcionan la mayoría de sus juegos. Si esperabais que este nuevo Metal Slug estuviese desarrollado por SNK, lamento deciros que los creadores de este juego son Tencent, el gran conglomerado chino que engloba entre otros al LOL y a Timmy Studios, que es el estudio involucrado que desarrolló, por ejemplo, el Call of Duty para móviles, entre otros muchísimos juegos de celulares. A estas fases salteadas que os he mencionado podremos acceder desde el lobby en 3D, otra parte que despierta incógnitas y recelos, y ya os digo que totalmente justificados. Esta será una base para charlar con otros NPC, visitar la tienda de armas en busca de mejoras para nuestra Heavy Machine Gun, y muchas otras cosas por el estilo, como por ejemplo nuevas skins, etc. Y comprarnos un montón de cosas tantas veces deseemos, porque en este Metal Slug, como se puede deducir si os fijáis en el gameplay, tendremos una nueva subida de niveles en nuestro personaje, tendremos también subida de experiencia, y tendremos un montón de numeritos de daño que saldrán cuando le disparemos a los enemigos. Si os fijáis bien, podéis observarlo, y es curiosamente parecido a las últimas tendencias del mercado, con juegos como Destiny o Borderlands, por ejemplo. Es por ello que la palabra micropago aún cobra aquí más fuerza. Este juego seguro que vendrá bajo un modelo free to play, y habrá micropagos para potenciar la subida de experiencia y daño. Otro tema es lo abusivo que será este sistema de subida, y si habrá que jugar mucho para conseguir subir algo al personaje. Pero ya de salida, el espíritu del arcade se lo han cargado por completo. Pero bueno, no pasa nada, todo esto es más o menos comprensible. A mí ya os digo que no me gusta nada que hayan metido estos cambios, porque si quiero jugar a un juego de este estilo, un juego de este estilo moderno, me voy a jugar a otros juegos, no a un Metal Slug. Pero bueno, venga, lo compro, lo comprendo en el fondo, quieren amoldarse a las nuevas generaciones. Lo que no comprendo, y ya me hace pensar que este juego va a ser toda una cagada, es lo que os voy a contar a continuación, y es que han cambiado toda la jugabilidad clásica de raíz, no han dejado nada de ella. Si os fijáis bien en el tráiler, vais a ver que cuando aparecen los enemigos en pantalla, se marcan con una retícula de apuntado. Esto significa que en este Metal Slug para móviles, vamos a tener autoapuntado. Esto se confirma cuando en el tráiler, si os fijáis bien, aparece en la retícula de movimiento que hay en la izquierda de la pantalla, cómo se está moviendo el personaje en la dirección contraria a la que está disparando. Esto es, vuelvo a repetirlo, aunque os duela oírlo, porque en este juego la jugabilidad se va a basar en el autoapuntado. Despedíos de la marca de la casa de apuntar solo en cuatro direcciones, arriba, abajo, izquierda y derecha, y lo divertido que era buscarse la vida para acertar a los enemigos. Y ya os digo que os quitéis de la cabeza que van a meter una opción para deshabilitar ese sistema de autoapuntado. Eso no va a pasar, porque salta a la vista que el juego está construido a partir de esa mecánica de autoapuntado. En base a ese sistema de apuntado, también han construido un nuevo sistema de vida, tanto para el protagonista como para los enemigos. Ahora tendremos diferentes toques antes de morir, como bien lo indica la barra que tenemos encima de nuestra cabeza, la cual aumentará o disminuirá según tengamos equipados diversas armaduras que podrán ser o no de pago, y que supongo que también variará con la experiencia que tengamos acumulada. Además del nuevo sistema de vida que tendremos nosotros, los enemigos rasos, los masillas, también tendrán un nuevo sistema de vida, e incluso tendrán niveles de armadura. Sí, aquí hay armadura, y tendremos que romperla con una nueva mecánica de rotura de armadura, que tendremos que activar pulsando un botoncito que está a la derecha de la pantalla. Y que por cierto, ya que os estáis fijando por esa zona de los botones, mirad el que está al lado del nuevo botón de armadura. Ahora tenemos un botón asignado para el cuerpo a cuerpo. Sí, ahora los ataques cuerpo a cuerpo ya no saltan automáticamente cuando tienes cerca al enemigo. Ahora tendremos un botón asignado específicamente para ello. En fin, ya veis a lo que me refiero con que han variado toda la jugabilidad, ¿verdad? Esto ya no es un Metal Slug clásico. Va a ser otra cosa aprovechando la licencia y el carisma de esta serie. Y que puede que sea un buen juego. Yo no digo lo contrario, puede que sí. Pero también lo que os digo es que esto ya no es un Metal Slug. Definitivamente no. Lo más triste todavía es que puede que el Metal Slug que dijeron que estaban desarrollando para consolas parece ser que todo apunta a que sea una conversión de este mismo, ya que hay rumores muy fuertes de su conversión para Nintendo Switch. Si esto fuera así, se cerraría el gran círculo de la cagada. Esperemos que no. Por último deciros que Metal Slug Code G se encuentra en desarrollo entre SNK y Tencent Games, así que el lanzamiento será en un principio solo para China, ya que Tencent es donde tiene más influencia. Por el momento no se sabe si llegará a otros países, aunque yo apostaría a que sí, ya que otros subproductos de Metal Slug han tenido mucho éxito en las tiendas de móviles de todo el mundo, así que acabarán anunciándolo. Si después de lo que os he dicho aún os apetece probar este juego, tened un poco de paciencia que pronto podremos echarle el guante muy seguramente. Y hasta aquí mi informe. Yo soy Koyuki y esta es la Poción Roja. Nos vemos en el siguiente vídeo.